hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy ando en Fodonga por un motivo diferente hoy no es un chisme is life hoy todo está bien en nuestras vidas pero hoy vamos a hablar un poquito de skin care y en cuanto a skin care el día de hoy me voy a enfocar en la limpieza de tu rostro es bien importante estarse cuidando su carita de puntitos negros de espinillas de producto que no queremos en nuestra piel de enrojecimientos etcétera todo lo que sea cuidar nuestro rostro pero hay que tener en cuenta ciertos temas ahorita por ejemplo en monterrey la calidad del aire no es la mejor entonces hay mucha contaminación en el ambiente después en el transcurso del día estamos sudando transpirando agarramos cosas nos tocamos el rostro ya traemos bacterias más suciedad al rostro aparte tenemos maquillaje que es más capa de ahí de cosas no entonces todo esto aunado a todo lo que pasa en el día el estrés las hormonas la comida y aparte que lo hacemos todos los días pues puede provocar puntitos negros espinillas textura en el rostro que no queremos que cuando queremos ir a un evento cuando nos queremos maquillar bien padre cuando nos queremos tomar fotos decimos por qué no se me ve la cara como kim kardashian de que super flawless si uso todos los productos que usa ella me maquillo cuando se maquilla ella por decir un ejemplo entonces el día de hoy vamos a probar un producto este cosito es un pore cleaner se supone que te limpia los puntitos negros bueno los extrae es como hace como una pequeña succión entonces esta yo será compré hay una chava en facebook les voy a poner en la cajita de descripciones su facebook se llama wendy salazar tiene una página que se llama wendy shop y vende como muchas cositas chucherías relojes y repita y ahí yo compré este me costó 250 pesos la chava la neta se pasó de amable me lo mando por rapi porque obviamente yo pagué el rapida lo mando por rapi porque mis horarios y sus horarios de puntos de entrega nos acomodaron y yo lo quería de que para ayer entonces se puso muy amable nos pusimos de acuerdo para hacer esto entonces vamos a probar esto la verdad tengo mucha fe en este tipo de productos porque los veo y digo de que neta funcionarán de que vamos a ver que onda espero 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 que si funcione porque yo batallo mucho con mis puntitos negros de la nariz no se si mi porro es muy chiquito y no salen con las tiritas ese tipo de cosas pero espero que esto funcione dice que succiona como que la grasita para agar tu piel como suave y refrescante tiene dos boquillas o bueno la boquilla se voltea una es oval y otra es como en forma de té muy bien ya realmente es todo lo que dice en la parte de atrás no es como muy específico en cuanto a las instrucciones lo voy a abrir y vamos a ver si viene algo más adentro y si no pues como dios no se entender lo vamos a utilizar adentro no trae absolutamente nada trae el cosito con su tapita y esta es la boquilla que podemos cambiar de forma esta es el lado oval este de aquí y este es el lado en forma de té dice que ocupa una batería doble A la cual no viene incluida uy ay no mames neta me lo acabo de chingar mmm me lo acabo de chingar no 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 todo está bien si lo voy a arreglar le voy a poner la pila ya está funcionando pero no siento que succione no estoy teniendo una succión como lo esperaba siento más una vibración que una succión la neta ah tiempo si trae algo adentro ok les voy a ser bien sincera estoy perdiendo la fe porque pensé que iba a absorber más fuerte o más no sé si no sea necesario en mi cerebro es de que güey te tiene que succionar demasiado a lo mejor no es necesario no lo sabemos no lo he probado en mi cara que es lo que en donde debe ser no debe ser en el brazo ni en otro lado ah en las instrucciones te dice las razones por las cuales no succiona bien y una vez de que no tenga la batería que esté mal puesta la batería obviamente eso no está pasando porque si está funcionando que absorba muy poco puede ser porque sea que la batería tenga poca carga le cambié las baterías ambas son nuevas que no haya como un buen grip entre tu piel y el cosito este o sea que no esté como bien pegado a la piel hay que esté mal puesta la boquilla pero la boquilla pues está hasta abajo entonces la neta estoy perdiendo como mi fe pero bueno vamos a intentarlo y esperar que me esté equivocando lo que si dice es que primero humedcas un poquito tu rostro con agua caliente para como abrir los foros entonces yo aquí tengo un recipiente con agüita caliente lo que vamos a hacer primero es que les voy a dar un tour de mi cara este es el mayor zoom que tiene mi cámara entonces vamos a dar un tour por mi cara si ven o sea en esta parte de aquí si tengo puntitos negros y en la boquilla voy a tomar una toallita la voy a humedecer un poquito en el agua caliente y la voy a colocar en mi rostro ay cabrón si está muy caliente solo me vi veras la nariz me van a hacer a comenzar es lo único que está pasando es que ni siquiera siento que absorba nada solo siento que vibra no, no, no ahorita lo que voy a hacer es que le voy a mandar un mensaje a la chava que me lo vendió para ver si a lo mejor yo estoy haciendo algo mal y los mantengo actualizados ya pregunté aparentemente no fue mi culpa yo no hice nada mal que probablemente sea el aparato porque ella tiene uno y que ella lo utiliza con ella y si funciona entonces me lo va a cambiar que es la buena noticia la neta esa chava tiene un servicio muy bueno hi este si es otro día el efecto es otro día de este video así es mi cara normal una disculpa por no ser bella si me cambió el aparato aquí lo tengo de hecho lo probamos aquí está lo probamos cuando estábamos haciendo el switch y este si succiona vamos a hacer todo para ver si ahora si funciona les voy a ser bien sincera si estoy un poco escéptica o sea bueno la verdad creo que no va a funcionar no porque el producto no jalo o sea ya vimos que si hace succión lo único que me ha funcionado últimamente han sido las tiritas las de mi ore las tiritas de que te arranca y ese si me ha quitado mis puntos negros mi novio no cree que esto vaya a funcionar me acaba de decir la neta si te hago con un popote si te succiono con un popote te saco más cosas yo entonces esperemos que se esté equivocando vamos a ver si funciona bueno tiempo voy a hacer otra cosa diferente en vez de mojarme la cara voy a destapar esto y está saliendo vapor me voy a quedar aquí tantito a ver si así me abre más los popotes voy a intentarlo ahora en la barbilla lo voy a hacer ahora en la barbilla ya le cambié la boquilla hay unos ligeros puntitos o sea si hay bien poquita grasita la neta no creo que sea así como que güey tienes la piel súper limpia y por eso no está saliendo nada ni siquiera creo que se alcance a ver en cámara pero hay unos pequeños puntitos de grasita bien chiquititos que si los vi salir la neta ok si lo veo a contraluz si se ve un poquito más grasita creo que es bien importante si tener tus poros bien abiertos obviamente o sea nuestra lógica nos dice que pues para poder sacar algo tiene que estar abierto para empezar pero creo que a lo mejor un día que te vayas saliendo de bañar o que te vayas a meter a bañar apenas que tengas la regadera abierta que pueda haber como ese vaporcito pues a lo mejor puede funcionar más ahúu si salió uno ok ya vi uno perfectamente lo veo ahí va a ver si lo alcanzan a ver ustedes está en esta parte uy está en esta parte de aquí arriba no sé si lo vayan a alcanzar a ver los voy a poner así probablemente no lo vayan a alcanzar a ver ok ya emocioné déjenme les digo pues si cumple con lo que dice si me sacó como unos 2-3 puntitos negros yo esperaba que la neta esto se llenara de grasa y asquerosamente no pasó no sé si tengo yo algo que ver mi piel la situación todo esto porque también ayer mismo que grabé la primer parte como me enojé de que no me quitó nada me puse las tiritas de Biore los que son de peel off entonces a lo mejor también eso tiene que ver de que me quité la mayoría de mi mugrero de la cara no me esperé a cambiar el producto eso aunque se puede seguir usando sí porque a lo mejor entre más lo uses más resultados puedes tener como las mascarillas exfoliantes y todo eso que te dice que úsalo regularmente para que tengas mejores resultados a lo mejor es algo así pues la neta no estoy como decepcionada no es como que guácala no funcionó pues no o sea sí funcionó pues sí funcionó la neta pero yo pensé que iba a tener unos resultados como más drásticos yo sola si lo quieren probar si quieren algo como esto vayan a la página de la chava se llama su página se llama Wendy Shop les voy a dejar sus redes sociales abajito la chava se llama Wendy Salazar es súper linda la neta trae diferentes productos de que relojes y este tipo de cosas y ropa y así chucherías entonces búsquenla si les gusta si les interesa díganle que lo vieron en mi canal y pues nada pruébenlo por ustedes mismos pónganme en los comentarios si les gusta si les sirvió a lo mejor mejor que a mí a lo mejor yo hice algo mal y por eso no estoy teniendo los resultados como muy drásticos que era lo que yo quería ver entonces bueno espero que les haya gustado este video no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web Liz Guajardo Moa en Facebook e Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos en la próxima bye bye oigan pues estaba a punto de publicar el video pero me acabo de salir de bañar hice otra prueba y vean ahí se ve súper clara la grasa o sea ya estoy más que contenta con este producto creo que lo voy a hacer todos los días después de salirme de bañar porque la neta o sea de ese lado no se ve tanto pero de este lado vean ahí se ve súper clarito si ven si funciona oigan estoy segura que a alguien le va a funcionar más que a mí a lo mejor yo no tengo los poros tan tapados pero si los quita y funciona más recién bañadita con tus poros abiertitos ahí como comentario final bye bye